Lo importante para mí hoy es que lo vamos a discutir de estos temas de fondo sin estar bajo la presión emocional de una circunstancia política. Y eso es lo que pasa desde Chávez. Hay un ataque en el brain, entonces todo el mundo da sus opiniones, cada uno con más emocionalidad que los demás, y luego los temas ligados a Novadev y a los sondeos que muestran que hay una ignorancia enorme en nuestros jóvenes respecto de lo que pasó. Es importante que sin esa presión que se vuelve rápidamente politizada y en consecuencia poco dispuesta a oír los argumentos de los demás, podamos conversar sobre esto. Y mi afirmación central es que necesitamos más que nunca de un lugar de la memoria con una vocación nacional y con una vocación integradora de todas las memorias democráticas que hay en nuestro país. Hay una diversidad de memorias que tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa en la sociedad y con nuestra fragmentación geográfica y etérica. Y a eso se añaden, se añaden otros criterios como los que justamente subraya Paula Escriben. Es normal, pero malo, que cuando los hombres eran predominantes en los estudios de memoria, los temas femeninos hubieran sido descuidados. No parece bien. En mente que hay ahora una nueva generación y por eso que estoy contento de estar acá. Lo que quiero decir como tesis principal es que los acontecimientos que hemos vivido durante los últimos meses y las polémicas partidaristas no me han quitado la convicción de que nuestro país necesita un espacio como el que estamos tratando de construir, como el que estamos construyendo, en donde podemos, por una parte, expresar nuestra convasión a las víctimas, por otra parte, reflejar un conocimiento crítico de lo que hemos vivido, como hechos, como realidad fáctica y también transmitir lo que pasa con una sociedad en donde hay miembros, actores y también instituciones públicas que creen que pueden liberarse del respeto a los derechos humanos. Claro, que son los actores que están en curso actualmente. Paola, y desde tu lado, y ahí después de esta ubicación que nos hace Fernando, además de la importancia de trabajar los temas de memoria siempre y sobre todo tratando de limpiarlos de estas cosas del contexto, de la coyuntura, del día a día, ¿por qué tanta resistencia a recordar? Bueno, mira, en general creo que es doloroso entrar en contacto con todos estos hechos que sucedieron y es casi como una forma de protección a la cual recurren las personas, pero que creo que es poco saludable en términos de que la violencia, en la magnitud en la que ocurrió, además si es que no se procesa, si es que no se elabora, si es que no se construyen espacios, en cierto sentido, que van a ser dolorosos, digamos, como proceso, pero que van a ser saludables porque van a permitir justamente repensar esos temas. Creo que si eso no sucede vamos a estar condenados a repetir. A repetir. En la idea de informar, informar a los jóvenes, a las nuevas generaciones y en la idea también de poder hablar de los temas más complejos y creo que la violencia sexual en ese sentido es uno de los más difíciles de recordar, de mencionar explícitamente, porque creo que a diferencia de los casos de tortura, por ejemplo, que también las víctimas han sufrido muchísimo y son en su mayoría hombres, hay una suerte de ver, digamos, al hombre que fue torturado como una especie de héroe que se ha defendido o ha confrontado al agresor. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado hay una estigmatización muy fuerte. Esa es sospecha, además, si realmente una colaboró con el acto de alguna manera. Claro, si es que en realidad lo está diciendo para beneficiarse de alguna manera las reparaciones. Y también hay todo un peso y una carga muy fuerte sobre aquellas mujeres que tienen un embarazo forzado como producto de esa violación y todo lo que se espera que ellas hagan en cuanto a su maternidad aun cuando han sido, digamos, víctimas de una violación. Aun cuando la maternidad haya sido impuesta. Gracias.